¡Gracias! 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 Segundo beso, Tatami número 3. José Luis Jiménez, Madrid. Más y Sancho, Tatania. Segundo beso, Tatami número 3, categoría menos de 90 minutos. Preparados para el próximo combate, Tatami 1, Gemma Marcos de Madrid, Cristina Cavañas, de la extrema de la Tata de Madrid. ¡Vamos, Pepe! ¡Vamos, Pepillo! ¡No te preocupes! ¡Vamos, Pepe! ¡Vamos, vamos! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Eso es! ¡Llevará tú la manga! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Vamos, Pepe! Se la agarre, Pepe Se la agarre, venga Vamos a por él Con manga, Pepe Ahora, ahora, vamos a pepe Adiós